Esta será la última vez que te he sentado aquí contigo Aunque me duela tengo que decirte Si me veías a fe que no me conoces Que yo nunca tuve nada contigo Tengo razones pa' decirlo hoy Un error enamorarme de ti Que me traga pero te ha llegado el fin Dile a él que ya no le eres infiel Que te dejes conmigo No seré sombra para ti Y echaré los recuerdos al olvido Donde tú me estás queriendo Donde tú me estás queriendo Cuando te borrachas no me llames Cuando te borrachas no me escribas Cuando te borrachas no me llores Olvídate que si tienes comida Cuando te borrachas no me llames Cuando te borrachas no me escribas Cuando te borrachas no me llores Olvídate que si tienes comida Yo y mañeca barca, el kirri, yo narices ya Faider y corral y sayonara Un error enamorarme de ti Que me traga pero te ha llegado el fin Dirá él, que ya no le eres infiel Que te dejaste conmigo No se resombra para ti Y echaré los recuerdos al olvido Donde tú me estás queriendo Donde tú me estás queriendo Cuando te borrachas no me llores Olvídate que si quieres tu vida Cuando te borras ya no me llores Cuando te borras ya no me escribas Cuando te borras ya no me llores Olvídate que si quieres tu vida Chamba, chamba, chamba Cule, DJ World Que dije mi niño El presidente del género, el del azar No me llames celular No me escribas por whatsapp Borracha, borracha, borracha tú Borracha, borracha, borracha tú No me llames celular No me escribas por whatsapp Borracha, borracha, borracha tú Borracha, borracha, borracha tú Yo también te produce Cuando te borras ya no me llames Cuando te borras ya no me escribas Cuando te borras ya no me llores Olvídate que si quieres tu vida Cuando te borracha no me llames, cuando te borracha no me escribas Cuando te borracha no me llores, olvídate que soy quien es tu vida Beatriz Geminita No me llamas celular, no me escribas por Whatsapp Borracha, borracha, borracha tú, borracha, borracha tú No me llamas celular, no me escribas por Whatsapp Borracha, borracha, borracha tú, borracha, borracha tú